pulmonar el receptor de la presencia entonces existen que hacerle a una persona uno de ustedes acá un dolor que hacerle a esa persona en ese momento verdad que hace la ambulancia cuando llega y que hace en la terapia donde se va son diferentes niveles pero lo importante es que hacemos nosotros que estamos al lado porque somos los primeros que le vamos a socorrer y de eso depende muchísimo nosotros podemos tener la mejor infraestructura hospitalaria los médicos más capos ahí la ambulancia todo con terapia intensiva y ocurre uno acá, ¿cuánto tarda en llegar? mínimo como digamos que está ahí en la ruta no sé, un 7, 10 minutos 10 días mucho a los 4 minutos no recibió oxígeno esto empieza a perder a los 10 minutos ya no recibió entonces lo que se puede hacer lo que se haga en esos primeros minutos es fundamental y se hace lo que se llama masaje le dicen porque realmente son compresiones cardíacas compresiones cardíacas bien en la forma de hacerla está el famoso que se cae ahí le viene tan 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 tipo golpe seco que hay que hacerle eso se dejó un poco de lado el golpe seco nosotros antes hacíamos golpe seco acá me acuerdo muy bien una señora a veces se enseñaba en la facultad una señora que era técnica de lecho una señora le estaba haciendo el lecho y de repente se conectó algo había sido y sangrió así una raya eso para nosotros es terrible cuando estamos viendo un lecho y de repente vemos una raya paró el corazón eso es realmente si no es paro para que haga un momento y la pobre señora que vio que su lecho estaba y le dio un huevo más ellos te acabo de salvar la vida señora el golpe seco no tiene mucha trascendencia hoy en día se piensa que el masaje como obesidad es seco es el mejor es lo que pueda y la respiración boca a boca ayuda pero el masaje es más porque boca a boca nosotros yo tengo en el auto una mascarilla porque para el problema es que nadie quiere salvo que sea tu pareja tu familiar cercano nadie quiere ir a veces persona a veces vomita un poco a veces se mueve la lengua sale un poco de sangre entonces nadie le va a hacer la respiración boca a boca no quieren por lo menos hacerlo entonces se ha demostrado que por lo menos colocar en una posición adecuada extenderle un poquitito la cabeza para que la lengua se levante no le esté apretando y hacerle el masaje el masaje es lo que más ayuda pero si se complementa con 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 la respiración ayuda y con eso uno llega a lo mejor a lo 10 a 15 minutos y mientras llega la ayuda porque si no llega la ayuda no sirve nada eso es un momento para y hay una hay una un curso que se llama RCP para familiares y amigos familiares y amigos el entorno del enfermo yo no sé si es cierto pero se decía de que los yanquis cuando van a venir a visitar el país por alguna misión que se yo y tienen un problema elige el lugar donde se va a ir si es que tiene ahí alguna persona porque ese sistema tienen que saber los mozos tienen que saber los taxistas tienen que saber los policías sobre todo esa persona y si uno tiene en su casa algún enfermo debería también saber una familia a lo mejor nunca el problema es que ya si nunca vas a necesitar ese muy raro en los casos pero cuando se da puede significar entre la vida y la muerte de un ser querido ese curso dura cuatro horas dura el curso que nosotros damos damos me dejé un poco de ese damos nosotros con muñeco es un poco cansador porque mostramos ahí le explicamos y después tienen que ir al muñeco tienen que aprender a masajear no es masajear la práctica y tiene que ser en una situación no es alzale tu acá no va a ser acá me duele un poco acá no, no ahí tienes que tirarte ahí al lado remancarte alzale a la mujer su ropa y ahí y colocarle lo mejor el piso ¿verdad? porque tampoco en un lugar así te voy a apretar y se baja son pequeñas técnicas que uno tiene que aprender y también tiene que saber que ya paró el tipo el tipo está consciente y vos le masaquea y le rompe todo el corazón y son técnicas es muy lindo mi señora hizo la semana pasada el sábado pasada te vino con dolor porque te enseña voy a poner una forma y si no estás medio acostumbrado y hace mucho pues hizo en el en el colegio americano ellos cada año hacen un review de de RCP para familiares y amigos porque después el otro el siguiente que ya es para profesionales de la salud el curso completo del colegio americano de cardiología dura 12 horas es decir que es más cansado 12 horas que me han de empezar a las 7 y a las 7 de la tarde y el siguiente curso que es para avanzado le llama que es para terapia son dos días 24 horas 12 horas a sábado y 12 horas a domingo ahí también yo creo que es